La pelota de Gamarra para Aquino. Aquino escapó del arquero y remató y es el 1 a 0 para Santaní. Muy buena definición de Víctor Aquino, dejando fuera al arquero Santini. Qué buen pase de Gamarra. Aquino amaga cruzar el remate en la primera intención y allí es donde logra sacarse de encima la presión del arquero. Pase filtrado de Gamarra, le gana la posición a Paredes. Pasa en los últimos segundos, Santaní ataca con 4, limpia, defiende con 4, solo Aquino para el gol. Aquino, cuando venga Sausto, epa. No hay offside. Aquino estaba habilitado, era gol lícito sobre el final. Ves, y en esa jugada se lesionó a Gavarini, hablando de los rodillas. Sí, sí, es terrible cómo se van turnando los árboles de mediante para adicionar. Acá la peina en el primer palo y llega Víctor Aquino, el paraguayo para poner las cosas. Uno de los tantos, qué bien le viene a Víctor Aquino, pero ahora está en Belgrano, le pegó bien abajo, no la pudo capturar el arquero y se fue a él. Tiene Jorge Velázquez, subida bien a Guillermo Parré, el centro preciso para Víctor Aquino, que para y define de gran categoría. Tercero para el delantero paraguayo en el torneo, le convirtió a Boca y Atlético Rapa. Después este golazo de Aquino. Y después la remontada de Aquino. Para mí es un golazo. Sí. Así no parece tanto, pero fíjate en la repetición. Sí. El gesto técnico. La colocan, mirá. Impresionante. Y enseguida lo vamos a ver en el segmento de los mejores goles también. Continúo. Ni hubo ese goleado, Banfield 3 a 0. Cuando ya se iba al partido, Víctor Aquino se dio la goleada para el conjunto leproso. Nada más de la segunda etapa, con un Boca que salió mal parado, va a aparecer allí Víctor Aquino. Un gol milimétrico este, ¿eh? Para convertir este tanto. Tanto en la asistencia. La obligación de responder con goles, que le toca a un lugar complicado, dejado por Escoco. Y además, evidentemente, lo va a hacer de la mejor manera. Miren acá, el cabezazo de Aquino. Los candidatos a hacerse cargo del plantel principal, Rosarino, aparecerá el primer tanto del compromiso. Centro al medio aparece el paraguayo, Víctor Aquino, para empujar la pelota al fondo del arco, colocar de esta forma el 1 a 0. Ahora va hacia la derecha con Hugo Rodríguez. Rodríguez con el servicio peligroso. ¡Gobezazo! Costado, el conjunto de Dorados, pensando que desde esa zona no iba a venir el servicio al área. Y vaya, vaya atraso que le acomodaron para el cabezazo a Aquino, nada que hacer. Largo, atención en el bote, atención con Aquino. Víctor Aquino tiene el segundo, Aquino levanta, Aquino. ¡Gol! Que la portería queda libre, primero se encarga de sacudirse la marca del hombre que llegaba a incomodarlo, que era Carlos Pinto, y después vaya toque. No es sencillo, y más tomando en cuenta la situación de la cancha en estos momentos. Altamira, y lo gana bien, allá viene el servicio. Es extraordinario, aquí lo vemos, y además el cómo gana desde esta posición Reyes, mete el centro. Bueno, además me parece espadrido. Mira por dos goles a uno, a Irapuato ya no tenía nada que hacer, ¿no? Ni Altamira ni Irapuato. Irapuato ha sido nota últimamente por el tema de regresar las entradas, más que por el fútbol, porque... Pero se me hizo muy buena idea, ¿eh? ¿Cuál? Toma esa pelota, Oscar Rojas, un pase perfecto para que aparezca Víctor Aquino, el cambio. Y Rubiño, hay que decir. Centro de Velázquez, cabezazo de Aquino, y Santilli le dijo que no se iba al partido, casi lo gana Santaní. 92 personas vieron este partido. ¿92? Sí. Sí. Y el anterior ante... Ese pique cortito no le salió, la pelota se le fue muy larga, por haber sido el cuarto. Quino. Pelota que desvía de cabeza a Paredes, le va quedando Aquino. Aquino toca la pelota y va a buscar. Aquino llegó, escapó de la marca de Alonso, pase para Paredes, a Deportivo Santaní dejó seguir. Insiste Santaní, no reacciona Cerro, Aquino que le pega el arco. Y Álvarez vuela, el asistente tiene dudas, mira al árbitro, y el árbitro que tenía... Víctor Aquino, Víctor Aquino por el medio, sonido, viene para Aquino, 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 Aquino. Díaz para el toto, de vuelta para Díaz, levanta para... Pablo Gabilán, levanta Gabilán, quiere Aquino, Aquino, la pelota muy bien, aquí no. Adelanta bien Maidana, Aquino. Gracias. 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 tendrá la chance a Newell, el centro de Díaz, la media vuelta de Aquino, el remate desviado, de Víctor Aquino, hay salida para Arsenal, intentaba jugar con Cabral, y que anticipa es Bernardi, Aquino, vía para Figueroa, pica Ferrecuti, viene para Aquino en la media luna y está, lo perdió la lepra, lo perdió Aquino. ...hacia atrás cuando llegaba Camacho, y ahí... Bernardi, Villalba y Ferrecuti, mediocampista por izquierda con el número 30, Figueroa de enlace con Noir y Aquino, el equipo de Prozo, el equipo de Newell, el Solvois que dirige... ...la parte final, de las primeras que tocó, ¡qué lindo caño viene Aquino! Es un árbitro que no le gusta cortar el juego, ha tenido gente de Newell de Santa Fe, este es Aquino, ¿no? No, no. ¿Qué pasa con esta? Figueroa que se acomoda, Bernardi que pasa por atrás, vino para el número 7, inhabilitado, inhabilitado, un gol de medio... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newell, Aquino, polémica en pu... ...pero quiere salir de la jugada y encuentra a un Mateo que está girando, el público no lo conoce, por eso lo señalamos cada vez que lo observamos, Aquino, fíjate vos, ¿no? De gran reacción ante la entrada... Va para Esperdutti, espera Valencia, viene Esperdutti, viene Esperdutti, saca al centro, ¡para Aquino! ¡El arquero, Ibáñez, pelota de... Partido abierto todavía... Aquino, buen rodeo, viene Aquino... Tratará de sacar el centro, buscando por abajo Bagnioni, ¡Aquino, Aquino! ¡Aquino! Los trabajos de Huelde tienen tantos problemas judiciales, impersonales... Es complicado, es mamá, igual que se habla de una pelea millonera como Maravisa Martínez... ¡A ver, el centro que viene al área, la baja Esperdutti, ¡Aquino, Sara! Recibiendo a Aquino, aparece el paraguayo, abrió Aquino, decía... Boca tiene 11 puntos, y otro equipo que tiene 11 puntos... Cuando acá viene Iviarte, Pablo Pérez... La va a buscar Aquino, Esperdutti está por el medio... Pasó a toda velocidad el paraguayo... Lo alcanzó Iviarte, se frena, tiró un caño, ¡qué bueno lo de Aquino! ...pasó para nada, el contrapeso es importante con voz en cancha, bueno... Se viene Álvarez... Le toma Cini con sangre fría, acá está Dardo Romero... Aquino, el paraguayo... Lo marca Frontini... Aquino... Trales, del equipo de la Gloria... Romero, Nieva Escobar, levantó Aquino... Pero frente a Huracán... Gana Álvarez, marcando Frontini, centro de Álvarez... Eso no es, Aquino, eso no es, eso no es... Aquino no es... La mete Cafa, la peina Álvarez, acompaña por la derecha Aquino... Existe Aquino... La dejó para la... Olívar... La mete Cafa, la peina Álvarez, acompaña por la derecha Aquino... Existe Aquino... La dejó para la subida de... Bruno, Aquino... Bernardi... Fue para Machuca... El centro de Machuca para Aquino... El cabezazo de Aquino... El Cristian Luchetti... Se queda con la globa... Empieza a ser... En 66 minutos de juego... Y la tiene Aquino nomás... Desde las preferencias a Estrada... Pelota de Caniza para Víctor Aquino... Está en el área... Enganchó... Está... Tiró... ¡Gol! ¡Gol! Corea Abogado tocó... Jugos Torales... La pelota viene para Aquino... Que bien bajo Aquino... Buscaba Aquino de vuelta... Tira Aquino... Gol... ¡Gol! Segundo tiempo... Ocho minutos... De vuelta Fabio Ramos... En la elaboración... En la pre... Goles... Llegaron en el segundo tiempo... Le pega el Pitu... Gira Aquino... ¡Qué manera de...! El centro de... Pogado... Aquino... Piñones... Aquino... Con 2 a 0 para... Machuca... Sobre 20 minutos del complemento... Aquino está dedicado... Al compromiso de la... Que el Brinke Cáceres... Estuvo bastante entraído... Pasa contra Aquino... 1 a 0... ¡Gol! Corner de Ramón Cáceres... Víctor Aquino... De cabeza... Puso el 1 a 0... ¡Gol! Estaba la preferencia... Ariel Bogado... Va Bogado... ¡Qué pase le dio a Víctor Aquino! ¡Sale el arquero! ¡Gambeta larga! ¡Toque! ¡Gol! ¡Golazo! De Víctor Aquino... Palinotti... Miranda tomando carrera... Puede meter el centro... Puede buscar el arco... Va el tiro... Al arco se desvió... Rebotó... Está el gol de Aquino... ¡Gol! 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 Allí acelera... Irala... Aquino... Allí está el autor del gol del partido... Aquino para Bogado... Abogado para Irala... Gran jugada... Está el segundo... Irala para Aquino... Es un golazo... ¡Aquino! ¡Gol! 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 Para establecer la diferencia... ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Gol! ¡Gol! La pelota de Canizas para Víctor Aquino Está en el área, enganchó, está, tiró, gol Corea Abogado tocó, jugó Torales La pelota viene para Aquino, que bien bajó Aquino Buscaba Aquino de vuelta, tira Aquino, gol Gol